Hola que tal señores, yo soy Cheto, simplemente recordarles que hago stream en Twitch todos los días a partir de las 6 o 7 de la noche hora México, los espero por allá y espero disfruten mucho este video. Hola que tal señores, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y siento bienvenidos a un nuevo video señores a este canal. Durante bastante tiempo mucha gente me pregunta como me jugaran en Apex Legends, Cheto, yo quiero ser un jugador profesional de Apex, Cheto me quiero dedicar a jugar videojuegos. Y pues bueno, yo quiero abrirles un poco el concepto de que significa dedicarse a jugar videojuegos, porque no solamente es decir, voy a dedicarme a jugar videojuegos, voy a practicar mucho y voy a ser el mejor del mundo, porque la cosa no va por ahí. Si es cierto que el practicar y el dedicarle bastante tiempo te va a hacer mucho mejor como jugador, pero también hay ciertas cosas que no están en tu poder y que para poder ser un jugador profesional o para poder de cierta forma mejorar en un videojuego, en este caso Apex Legends, estas cosas te pueden limitar mucho para no mejorar y también te pueden ayudar mucho para ser muy bueno en dado caso que las tengas. Pues nada, yo soy Cheto y bienvenido a este hermoso video. Hoy te traigo 5 razones por las cuales no puedes convertirte en jugador profesional o mejor dicho, 5 razones que te limitarán para poder mejorar en Apex Legends. Así que comenzamos. La primera razón que te voy a enumerar es la conexión a internet. Si es cierto que mucha gente me dice que por qué me quejo al jugar a 80 de ping o por qué me quejo al tener un ping tan bueno, porque comprendo que hay bastantes personas que juegan a 120, a 130, a 140 de ping, a 160, a 200 de ping. Yo sé que hay mucha gente que tiene un ping mucho mayor. Por ahí les va la razón por la cual siempre estoy hablando mucho de mi ping. Primero que nada, soy el único jugador que conozco que tiene buen nivel a un ping alto, que yo conozco. Hay gente a lo mejor que no conozca que también exista. Pero bueno, normalmente mis amigos, por ejemplo, Sushi juega a 40 de ping, Tylus juega a 30, Rafe juega a 20, Enemigo juega a 40, Pistillo juega a 30. De hecho, son pings muy, muy buenos. Y hay una razón importante a esto. Y hace mucho tiempo, un jugador competitivo llamado Tifu, que él juega a Fortnite, o jugaba a Fortnite, ahora juega a Call of Duty, él dijo, si quieres dedicarte a competitivo, si quieres dedicarte a competir, no puedes jugar con un ping arriba de 50. Y te explico por qué. Sí es cierto que la habilidad no va relacionada al ping, pero el ping sí va relacionada a la velocidad con la que ves el juego. Otros factores también van pendiente y muy cerca de esto, pero hablemos ahorita de la velocidad con la que ves el juego. Para la gente que no sepa qué es el ping, el ping son los milosegundos o la latencia que tiene tu servidor al servidor de Apex. Es decir, tú haces una acción en el juego, esta acción viaja a tu servidor, tu servidor la manda al servidor de Apex, el servidor de Apex da una respuesta, regresa y tú tienes esa acción. Por eso muchas veces a muchas personas les debe pasar de que se esconden y los matan a través de una pared, o están ya cubiertos y la bala traspasa. Bueno, eso es el ping, el ping. Si la otra persona tiene mejor ping dentro de su pantalla, tú vas a verte como que no estás acubierto, como que no te has movido aún. Entonces, jugando ya competitivas o partidas rank de rango predator, toda la gente o la mayoría de gente que juega en rango predator en servidores de Apex juega con un ping bastante, bastante bueno. Y obviamente estamos hablando de servidores de Apex, ¿sale? Para que quede muy, muy claro. Entonces, si yo estoy en un engage y los dos nos damos las mismas balas al mismo tiempo, nos enfrentamos y los dos con el R99 nos pegamos las mismas balas para matarnos, si él me mata primero por el ping, mis últimas balas no van a aparecer como en el conteo de daño. O sea, va a aparecer como que no le hice daño y muy probablemente que no se muera. Y yo sí. O muchas veces cuando disparas la Mastiff, la Mastiff solamente rebota en la cara del enemigo y te tumban. Eso es por el ping. Si tuvieras un ping igual o menor al de él, tu Mastiff hubiera contado mucho antes de que te rebotaran o de que te mataran. Y eso es muy importante. Por eso el ping es sumamente crucial al momento de jugar un juego de eSports o un juego en línea. Así que si no tienes un buen ping, es muy difícil que llegues a alcanzar a ser un jugador profesional o siquiera un jugador competitivo en las ligas altas. Vas a estar muy limitado. Sí lo puedes hacer si le dedicas muchísimo tiempo, pero vas a estar muy limitado. Y te lo digo yo que siempre he jugado con 80 o 90 de ping en servidores de NA. Últimamente se ha mejorado. Se ha mejorado casi a 50 de ping. Y créeme que he sentido la diferencia bastante. Simplemente con decirte que he jugado lobbies. De hecho, en este lobby hay gente muy buena. Está Rogue, está Daltush, está Zenim, está Ensula, que son jugadores muy buenos de Estados Unidos con control. Y los matamos muy, muy bien, muy rápido. Y me siento yo muy cómodo al estar disparando con este ping. Y cuando estoy a 80, 70 de ping, se me hace imposible poder eliminar a este tipo de gente. Porque obviamente el internet beneficia mucho más a unos y perjudica a otros. El siguiente punto que voy a tocar va relacionado a un buen monitor. Y esto va relacionado a jugar en PC. ¿Por qué? Porque si no tienes PC, no vas a poder convertirte en un jugador competitivo, en un jugador profesional. ¿Por qué? Porque para ser un jugador profesional o para poder competir, tienes que jugar en la plataforma donde estás en los torneos. Y los torneos están en PC. Juegas con control, juegas con teclado y ratón. Juegas con Atari, juegas con guitarra de Guitar Hero, juegas con el control que quieras, con el control Gamecube, con el control de la SEGA. No importa. Lo importante es que juegues en una PC. ¿Por qué? Porque en PC se encuentra lo que es la competencia, la competitividad de este mismo juego. Y eso es muy importante. Si no juegas en una plataforma así, no vas a poder llamarte competitivo. En otro punto hablaremos sobre la PC más específicamente. Pero aquí vamos a hablar propiamente sobre el monitor. Si es cierto que el monitor tiene que ser por encima de los 144 Hz. ¿Y por qué? Los 144 Hz significa la velocidad a la cual se refresca tu monitor. Es decir, cuántas acciones se hacen en un milisegundo. En este caso, estos juegos se juegan normalmente a 144 o 240 Hz. Lo mínimo que se pide es un monitor de 144 Hz. ¿Por qué? Porque al jugar con un monitor de 144 Hz, el tiempo de respuesta no solamente del juego, no solamente de la conexión de internet, sino que también el refresco de la misma pantalla va a ser mucho más rápido. Y si no tienes un monitor de 144, tú vas a sentirte un poco más trabado, vas a sentir un juego un poco más lento. Y de hecho, vas a percibir que hay situaciones donde te hacen daño y no vas a poder darte cuenta quién te está haciendo ese daño. ¿Por qué? Porque tu monitor no alcanza a refrescar la velocidad con la cual se está jugando el juego. Así que tener un monitor bueno es sumamente crucial para poder, de cierta forma, mejorar en Apex Legends. Ya sea de 144 o de 240. Es cierto que Apex no corre los 240 Hz, pero ya 144 en comparación de 60 Hz. Hay muchísima, muchísima diferencia. Te lo digo porque yo venía de jugar de consola y la consola juega supuestamente a 60 Hz, pero luego esos Hz se bajan a 30, 40 en algunos movimientos o algunas cosas que saturan el juego. Y eso hace que el juego sea un poco más complicado de jugar. Entonces, yo que vengo de consola, que jugué con Hz muy, muy bajitos, a jugar otra 144 a 165, que es lo que normalmente juego, es una belleza completamente diferente. Y créeme que mejoras muchísimo, muchísimo, simplemente por tener estos periféricos. Otro punto importante que no te va a ayudar a mejorar a la hora de, obviamente, jugar un videojuego, es no tener una PC que corre el juego a la velocidad óptima. Si tienes una PC que corre el juego con los requerimientos mínimos, lo más probable es que estés muy, pero demasiado limitado a la hora de jugar. Nunca he jugado yo este juego con requerimientos mínimos, porque cuando me armé la PC, cuando me pasé de consola a PC, me armé una PC buena. Y no podría darte un ejemplo de cómo se siente jugar este juego a 60 Hz con requerimientos mínimos. Para mí, requerimientos mínimos es jugarlo en una consola. Y si juegas en consola y nunca has jugado en PC, créeme que no has experimentado la velocidad y lo que este juego puede llegar a hacer. De hecho, mucha gente llega al stream y me pregunta, chete, ¿por qué este juego se ve más rápido? No es que se vea más rápido, o ¿por qué los personajes corren más rápido? No es que corran más rápido. Simplemente que el juego en PC se ve mucho más fluido, mucho más rápido. Y no tener una PC buena, obviamente, no puedes aprovechar esta velocidad. Y tú te vas a ver lento, vas a reaccionar lento contra gente que tiene una PC buena que va a poder reaccionar rápido. Pero hablemos un poco de los periféricos. Los periféricos son el control, el teclado y el ratón. El tener un control bueno, un scoof, no hace tanta diferencia que teniendo un control normal. Esa es la verdad. La diferencia es mínima porque los materiales no te ayudan a tener mucha mejor puntería y ese tipo de cosas como normalmente la gente piensa. La única ventaja que tiene es el jugar con un control scoof en PC, no en consola, en PC, es que vas a poder hacer ciertas acciones con otros botones que a lo mejor no podías sin dejar de apretar otros botones. Un ejemplo, yo me agacho con la B, por así decirlo, con el stick. Entonces yo tengo con mi scoof agacharme con la palanca de atrás, entonces ya no tengo que soltar mi stick para poder agacharme, ¿saben? Entonces ciertas acciones de esa forma hacen que el juego se vuelva un poco más rápido y un poco más dinámico para acercarte un poco más a cómo se desenvuelve un jugador de PC teniendo tantas teclas de su teclado. Pero tener un mouse bueno y un teclado bueno sí va a hacer diferencia contra gente que no tengan un mouse y un teclado bueno. Porque simplemente al tener un mouse que no es tan bueno o barato, por así decirlo, porque no todos los mouse buenos son caros, pero tener un mouse que no alcanza las expectativas por un juego deportivo o para un eSport sí te va a limitar mucho en el traqueo, en el disparo, ya que los sensores de este tipo de mouse no son los más recomendables para poder jugar. Y es así como todo esto, de cierta forma, te va a limitar hasta cierto punto para poder mejorar en este videojuego o en cualquier videojuego. Puedes mejorar hasta cierto nivel, puedes ser muy bueno hasta cierto nivel jugando en consola, pero jugar en PC obviamente va a hacer que tu nivel aumente, simplemente porque las comodidades al momento de jugar en la PC es completamente diferente. Y es cierto también algo importante, que no vas a mejorar si le dedicas 1 o 2 horas al día. Yo te voy a decir y te voy a hacer una cuenta más o menos del tiempo que le dedican unos profesionales. Si tú entras a los streams de Imperial Hall, de Albrelal, de gente que compite, Zack Mazer, No Coco Puff, Nice Week, la gente le dedica más de 9, 10, 11 horas diarias, diarias, de lunes a domingo. Si no tienes ese tiempo, lo más probable es que no puedas mejorar a gran escala. Irás mejorando paulatinamente, poco a poco irás siendo mejor, pero no vas a llegar a un top límite de juego. ¿Por qué? Porque obviamente mientras tú le dedicas 3, va a haber una persona que le dedica 11 horas más y esas 11 horas van a ser diferentes o van a ser una gran diferencia al momento de comparar habilidades. Entonces la habilidad va relacionada al tiempo que le inviertas, el ping o el internet, que es los milisegundos o la latencia del juego, los periféricos, control, teclado o ratón, un buen monitor y una buena PC. Son las 5 razones que te van a limitar mucho para poder mejorar. Pero si tú piensas todo lo contrario, piensas que todo esto no es necesario para poder mejorar, puedes dejármelo aquí en los comentarios porque créeme, te voy a leer. O dime si crees que todo esto es necesario para poder mejorar, también te voy a leer. Déjame un comentario aquí abajo de qué piensas sobre todo este video. Y te recuerdo una vez más, hago stream por Twitch todos los días a las 6 o 7 de la noche hora México. Los veo por allá, cuídense mucho, nos vemos. Aquí, aquí, aquí conmigo ya. Casi roto, casi roto, casi roto. Aquí, 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 aquí. Casi roto. Vean el equipo de ella, ¿eh? Esta esta que has tirado de la base. ¿No entro, no entro? Dame, dame, ahí, fue que es foco, es foco, una ma.